Wow, eso no mal hermano, que acá siempre me ci, vamos a rapear e improvisar siempre a la deriva Porque eso no mal, yo no consumo nada de sentida, contra vos no estoy rapeando solamente estoy gastando saliva Porque vos ni te quieras te tengo el aprecio, vamos a rapear hermano, yo en el hip hop tengo el sobrepeso Entonces tengo rap, siempre re improvisado Mirá, pejita, lo único que hace es cometer pecado Nada que ver, ya no sé ni lo que estoy diciendo Rapa negrao, hermano, puede ser que vamos todos muriendo Entonces tengo rap, que toda la sentencia Acá pesa mi nombre, a vos te pesa la competencia No entendés nada, vamos a tirar las parrafadas Vos no sabés nada conmigo, che, pedazo de camarada Tu vieja en la cámara está más que emocionada Mi verga es tu culo embolada Hoy me toca rapear con los monchos Mirá a este pedazo de Pinocho Alto naso, hermano, yo a vos te mato Yo vengo freestyleando tranquilo Sabés que tenés el estilo popado, no podés conmigo Yo hago te humbo, no podés conmigo en dos segundos Yo rapeo bien, no podés conmigo Acá está el de Vicente Dale guacho, dale Dale guacho, dale Aplausos, dale Bien, igual Bien, igual, Mati Mándale, Mati Dale guacho No podés conmigo, dale Pero no podés conmigo en Narigón Altonazo Alto ríjón Y ya está su hermano, y ya no es una pelada, así ha... Dale, dale! Tengo que rapear con mi pelado, que ya se que no puede comer Si querés traerlo Mamá! 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 Ya! A duro no le llegan los tobillos, hermano frappichos siempre te activillo Porque en el rap siempre recibo todo el aliento ¿Quién pone contra este hater? Con una perdida de tiempo Entonces puede ser que te agarra ébola los haters Si esta es la última época, también no sea toda la nueva era Entonces vamos a rapear hermanito, pura rima más que sincera Entonces, siempre la elegancia Si nadie le ganaste siendo principiante, hasta trabándose no tiene infancia Rappera, no se que flasheo, no importa trolo, descotrolo feo Me llevo el trofeo, así de una Rap hermano, gente juna Entonces yo rapeo hermano, mirando hacia la luna Entonces tengo rap, siempre despedido, sincera Yo el vinito en el periodo para el culo 3, 2, 1 Pasas todo